El tenor italiano Andrea Bocelli se presentó en Paseo Cayala con su cautivadora voz. El cantante interpretó varias canciones de sus repertorios pop y ópera, así como varios temas de su nuevo disco Pasión. Con su actuación demostró que es uno de los cantantes más conocidos y exitosos del mundo, quien ha vendido más de 70 millones de discos. El tubo Carisma y el cuarteto Le Divas, ambos italianos, fueron los encargados de abrirle el concierto a Bocelli. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!